Alde, es que Itago es una ciudad segura y la dinámica de la policía cambió. Aquí lo vemos en los parques, pero contemos la estrategia de convivencia, que es el enfoque que tiene la seguridad de Itago ya. Sebas, ojo, no es que haya cambiado, la hemos mejorado. Una policía más social, una policía que sigue preveniendo el delito y está mostrando para la convivencia y entornos protectores. Está mostrando el tema del cuadrante al aula, una dinámica distinta donde da la policía contar las experiencias, hablar con los jóvenes, todas las dinámicas que estamos tratando de prevenir en la ciudad. Y es importante, la policía es nuestro gran aliado en temas de seguridad, en temas de prevención y en temas de convivencia. La prevención es fundamental en la seguridad ciudadana, alcalde. Veamos cómo nuestra policía visita las instituciones educativas de nuestra ciudad. Estamos en la nota. Mi cuadrante al aula es una estrategia de la Policía Nacional que consiste en aprovechar un espacio de cinco minutos en las instituciones educativas de la ciudad, donde se interactúa con los niños, niñas y jóvenes, donde se dan a conocer las nuevas dinámicas delincuenciales de las que pueden ser víctimas. Muchachos, esa es la invitación que la Policía Nacional siempre está 24-7 para ustedes. Estamos las 24 horas del día, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche. Yo sé que a veces a esa edad uno es muy desconfiado, y más con personas que no conoce. Entonces, lo que decía Micao en el otro aula, yo sé que a veces sus familias tienen problemas con nosotros, ¿cierto? Pero como en toda entidad están los buenos y están los malos. No solo la Policía Nacional que llega, hay cualquier pelea, entonces nosotros somos la cara mala de esa situación. No, la policía siempre está para ayudar, ¿cierto? También nosotros tenemos unas entidades, unas especialidades que son infancia y adolescencia, como es la ley 1098 del 2006, ¿cierto? También para asesorarlos a ustedes, ya sean problemas familiares, que yo sé que a veces se presentan problemas con sus papás, o los que no vivan con ellos, que vivan con algún familiar y estén haciendo, los estén maltratando, estén generando abuso. ¿Listo? Entonces, es estar, que ustedes se sientan seguros, muchachos, que nos aborden, no les dé miedo, no les dé miedo, que al igual el bandido, el sujeto que los están corrompiendo así, ese sí quiere el mal para ustedes, no nosotros, la policía. La policía trata o quiere acercarse a ustedes más, para que ustedes no sean víctimas de lo que dijo mi teniente, de pronto que sean empleados para vender droga, o caigan en ese flagelo que es la drogadicción. La policía busca, con esta campaña, acercarse a ustedes, de que ustedes nos vean como amigos, nos cuenten muchas cosas, o sea, nosotros vamos a estar siempre en la mañana o en la tarde, cuando ustedes salgan, si tienen alguna situación, pueden acercarse con nosotros, si ya de pronto no les da pena o alguna cosa, pues ya buscaríamos otra forma de que nos puedan expresar esa situación. Pero en este momento venimos a hacer la campaña de prevención, de que ustedes no sean víctimas de pronto de caer en la droga, de pronto del bullying, de que no se den deslumbrar de muchas cosas que hoy en día les ofrecen a ustedes, y ustedes de pronto en la edad que están, son víctimas de esa situación. Bueno, pues la verdad, con la pregunta que me hizo Daniela, pues la verdad es que es muy importante que estemos en constante acompañamiento de las autoridades, ya que en las calles y también puede caer en nuestro colegio, hay muchos peligros, ya que uno no sabe qué tipo de personas hay en la calle, ¿cierto? Y pues además con el consumo y todo ese tipo de cosas, y sobre todo pues en nuestro estatus, pues en nuestra clase, que la mayoría somos clase media, eso se ve mucho en nuestros barrios, en nuestros alrededores, entonces es mejor que estemos en contra de ese acompañamiento, ya que nos da una seguridad. Porque pues yo creo que para la mayoría de estudiantes genera seguridad, pues a la hora de como de salir de estudiar, porque hay veces que se presentan casos como de amenazas o de peleas así, entonces la gente se siente insegura y pues ya con la policía pues se sienten más seguros y sienten la confianza de buscarlos, hablarlos para contarles lo que les pasa. Que la policía pues que siempre va a estar para uno, que a veces, sí, como habían dicho, que a veces las familias que tenían problemas con la policía, pero yo creo que, porque es que muchos dudan de los policías, pero yo creo que la policía siempre va a estar para uno, para apoyarlo pues por si uno los necesita en cualquier momento. Que confíen en la policía, porque pues si uno los necesita, pues obviamente ellos van a estar porque son autoridad y pues para eso están, para ayudarnos en cualquier cosa que necesiten, en cualquier caso. En las instituciones educativas de Itagüí, el bienestar y el futuro de los niñas, niñas y jóvenes son nuestra prioridad. Por eso continuaremos trabajando incansablemente para protegerlos del delito, asegurando que las aulas sean espacios seguros para el conocimiento y el disfrute de cada estudiante. Juntos, construimos un mejor mañana. Juntos, construimos un mejor mañana.